Robin González ¿Cómo es posible que ya no me quieras? Si yo en la vida no te he dejado de amar Es una pena cuando no hay salida Pero esas cosas suelen terminar mal Tus besos vuelan, se los lleva el viento Y es que tus besos no puedo comparar Se fueron lejos con mis sentimientos Ya no hay salida, ya no puedo aguantar Trataré de remediar mi vida sin alcohol Por eso me despido, vaya adiós Que la suerte le soñe al dolor No quiero más tormentos Trataré de remediar mi vida sin alcohol Por eso me despido, vaya adiós Que la suerte le soñe al dolor No quiero más tormentos Manolo Ferreira Es Robin González En mi jardín desojo la esperanza De aquel amor que no pude cultivar Fuiste la flor que a diario yo regaba Pero ese amor que no hay salida Que la suerte le soñe al dolor Que la suerte le soñe al dolor No quiero más tormentos Chavalito Chavalito, dale sentimiento ahí Robin González Trataré de remediar mi vida sin alcohol Por eso me despido, vaya adiós Que la suerte le soñe al dolor No quiero más tormentos Trataré de remediar mi vida sin alcohol Por eso me despido, vaya adiós Que la suerte le soñe al dolor No quiero más tormentos No quiero más tormentos No quiero más tormentos